Este es el momento que tenía que llegar. Le vamos a reventar a preguntas, ¿sabes por qué? ¿Por qué, amigo? Porque muchas veces uno se cree que, bueno, listo, como mucho de esto y ya con eso... Sí. Ya está, porque queremos soluciones mágicas. Exactamente, queremos soluciones mágicas y las dietas proteicas caen de forma ideal en esas soluciones mágicas. ¿Por qué? Porque prometen cosas que a la gente le gusta. El descenso rápido, promete el descenso rápido. Yo la hice, ¿eh? Prometen la falta de apetito. Dietas proteicas, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de dietas proteicas? Estamos hablando de esas dietas que se les bajan los carbohidratos al máximo. No estamos hablando de dietas altas en proteínas que son distintas. Estamos hablando de dietas donde, por ejemplo, a ver, ya te voy a dar un ejemplo. ¿Qué no? Una banana tiene 20 gramos de hidratos de carbono. 20 gramos, cada 100 gramos que puedes, una banana chiquita, 20 gramos de esos 100 son de hidratos de carbono. Una dieta proteica, que es desayuno, almuerzo, merienda y cena, no tiene más de 50 gramos de hidratos de carbono en su totalidad del día. O sea, vos te comes dos bananas y ya estás rompiendo la dieta proteica. O sea, que vos no podés ni pasar delante de una panadería que ya miraste y rompiste la dieta. No te tropieces con un bizcochito de grasa porque rompiste la dieta proteica. O sea, que hay que entender qué es lo que... Exactamente. A dónde encontrar los carbohidratos. ¿Qué genera? ¿Por qué genera eso la dieta proteica? La dieta proteica lo que te está dando, vamos a verla primero en su generalidad y después te explico. Un día proteico, por ejemplo, puede ser de la siguiente forma. Vos te levantaste, tomás un café con leche, te cortás unos cubitos de queso y un yogur natural sin azúcar. Lógicamente, si ya el yogur tiene, aunque sea esas frutas, esa especie de salsa de frutas arriba, ya tiene un porcentaje alto. No hay frutas y no hay verduras en este día. Entonces, café con leche, unos daditos de queso y un yogur. El almuerzo... Café con leche sin azúcar. Exactamente, sin azúcar para nada. Y es más, hasta algunos dicen que los edulcorantes, el uso del edulcorante, puede engañar al metabolismo y puede hacer generar que se levante un poquito los picos de insulina que no son beneficiosos en este momento. Cuando hay azúcar en el cuerpo, se levanta la insulina. Ahora, vos tomás edulcorante, que no es azúcar, pero el cuerpo, al identificar algo dulce, puede haber una segregación mínima de insulina que no conviene. Entonces, mejor amarga las infusiones. Tomalo amargo. Después llega acá el almuerzo. Acá es lo más lindo de las dietas frutas, es esto. Podés comer carne, a la gente le encanta la carne, le encanta el pollo, le encanta el pescado. Podés comer carne a lo que quiera, libre demanda, pero no empanada. No podés comer milanesas, no podés comer nada que venga con algún producto procesado, por ahí que vos no sabés si es carne pura. Por ahí compras alguna hamburguesa, esos medallones de carne que compras en los supermercados. Y adentro puede llegar a tener un poco de harina de soja o algo que ya rompa. Bueno, tiene que ser que vos sepas que no hay... Después se acompaña con alguna cremita, queso blanco que le pone cibulit. La palta se puede incorporar como una especie de vegetal con un poquito de aceite. Los aceites están permitidos acá, se les puede agregar un poquito. Ahí se oxidó un poco la palta porque quedó a la interpelie. Merienda, rollitos de lomito, rollitos de pastrón, rollitos de jamón cocido con ricota adentro. Unos matecitos amargos, eso se puede tomar, infusiones durante el día podés tomar. Gelatín, ah bueno y de cena, tenemos un omelette, el omelette lo hice con claras de huevo, una yema. Se le pone pollo, se le pone un poquito de queso blanco. Y fíjate que los alimentos son los mismos más o menos en el día. Ahora Diego, ¿para qué se recomiendan este tipo de dietas? Bien, acá viene. ¿Qué pasa acá? Porque uno después tergiversa eso. Exactamente, ¿qué le pasa al cuerpo con una dieta proteica? Exactamente, lo primero que pasa es, al entrar proteínas, la proteína no tiene estacionamiento en el cuerpo. Vos comes por ejemplo pan, comes un pan, cubrís parte de la energía de tu cuerpo. Comes dos rodajas de pan, cubrís más porcentaje. Empezás a comer pan todo el día, empezás a cubrir más energía de la que tu cuerpo necesita. ¿Qué pasa con el pan y con el almidón? Tiene estacionamiento, el exceso de energía que viene por estos alimentos, van a las caderas, van al mundo. Se pueden transformar en reservas grasas, lo mismo que comer grasas. En cambio las proteínas no tienen dónde estacionarse. Entonces, ¿qué pasa cuando comes exceso de proteínas? Se empieza a filtrar por el riñón. Los riñones laburan un poquito más, por lo tanto, esas personas que tienen la función renal comprometida son dietas peligrosas. Por eso no es para cualquiera una dieta proteica, porque acá ya te estoy diciendo que el riñón tiene que trabajar un poquito más. Ahora, gente que tiene riñones que funcionan bien, ¿puede llegar a alterar esto en un corto plazo? Y probablemente no, pero tenés que consultar con un clínico ya para meterte en este tipo de planes. Se puede decir que no es una dieta para hacer, si te funciona bien, los riñones y todo, eternamente. Exactamente. Son shocks que se dan. Yo a veces por ahí los doy un día, a veces se puede usar una semana, pero siempre acompañado por profesionales. ¿Qué suele suceder ahora, por ejemplo, en una dieta muy famosa, que son dietas en cajitas, en polvos, que se comen distintos alimentos que son basados en proteínas? ¿Y qué genera? Genera algo muy extraño, porque vos comes proteínas, pero también podés comer algo que viene con grasitas. Si vos no tenés carbohidratos, si vos no incorporás una galletita de agua, por ejemplo, en tu plan de alimentación, esas grasitas no tienen posibilidad de utilizarse, no tienen posibilidad de generar energía. Entonces empiezan a usarse las grasas que hay en tu cuerpo. Las grasas van al hígado, el hígado las utiliza, se dice, parcialmente, y el hígado empieza a generar cuerpos cetónicos o cuerpos cetogénicos. Ahí es de donde viene ese nombre de dietas cetogénicas. ¿Por qué? Porque este tipo de plan genera que tu cuerpo empiece a usar grasas, el hígado usa esas grasas para darte energía a vos mismo, y los resultados de esos desechos generan cuerpos cetogénicos. ¿Qué hacen los cuerpos cetogénicos? Tienen la posibilidad de ir al cerebro y alimentar al cerebro, y generar una especie de anorexia. Anorexia son esas dietas cetogénicas, como la de Atkins anteriormente, que la gente no tiene hambre. Al tercero o cuarto día entran cetosis y empiezan a no tener hambre. Entonces, son personas que comen proteínas todo el día, no tienen hambre, generan un descenso de peso inicial rápido, pero esto tiene sus consecuencias negativas, porque acá está todo lindo. Bueno, ahí está. Estos planes, por lo general, después se van progresando y se empieza a volver a alimentar, a realimentar el cuerpo. La gente no hace esa etapa. La gente sale de las dietas proteicas y vuelve al baño de carbohidratos. Se va a la dieta proteica y ahí genera esos efectos rebotes, porque vos, cuando estás haciendo dietas proteicas y comes poca energía, tu metabolismo baja. Entonces, es una persona que gasta menos energía que antes. Entonces, realimentás con estos alimentos y empezás a subir de nuevo y rebotar un poquito más. Bien, hay dos diferencias. Una es una dieta proteica y otra cosa son las dietas de Atkins, esas dietas cetogénicas que se hacían antes. ¿Cuál es la diferencia? Que en la dieta cetogénica entra este tipo de proteínas. Proteínas acompañadas de grasas excesivas. Por ejemplo, la manteca, los embutidos grasosos, la panceta, la crema de leche. Antes vos decías, te metías en esos 15 días de dieta que comías salame, quesos duros todo el día. No generabas educación alimentaria y estabas exigiendo un poco la parte orgánica de tu cuerpo. Es totalmente distinto decir, bueno, a una dieta un poquito más proteica, pero con palta, con carnes magras, con quesos magros. Y después vos lo que podés ir haciendo es, lógicamente, incorporando en este tipo de planes de a poco carbohidratos. Por ejemplo, en el almuerzo ya empezás a incorporar vegetales verdes. Los vegetales verdes o de hojas son los... Hay carbohidratos y carbohidratos. Exactamente. Una cosa es que venga de la verdura y otra cosa es que venga de la panadería. Muy bien. Y fíjate acá yo como empiezo a incorporar un poco de carbohidratos. Acá ya empieza a ser un plan alto en proteínas porque empiezo a incorporar vegetales verdes en almuerzos y cenas. No es totalmente proteica. Qué lindo que están, ¿eh? ¿Qué hago después? Empiezo a incorporar frutas, ¿sí? Entonces pongo una fruta en el postre, pongo más fruta en el almuerzo. Se empieza a poner carbohidratos de calidad vegetal. Y acá es donde empieza la cosa a cambiar. Tengo otro tipo de carbohidratos, que son los carbohidratos o el almidón que hay en una pasta, en una legumbre, en un arroz, que si son naturales, que son... Si son la menor cantidad procesada, ya pueden empezar a formar parte de esta alimentación. Entonces yo puedo incorporar una papa o puedo incorporar alguna lenteja acá en este tipo de plato. Y a lo último empiezo a incorporar los alimentos procesados con harinas refinadas, como puede ser la tostadita en el desayuno. O sea que, fíjate cómo de una dieta proteica pura, empecé a irme a incorporar carbohidratos, pero esto sigue siendo una dieta totalmente saludable. Y nadie va a engordar por comer carbohidratos en este tipo de planes. Lo que pasa es que la gente a veces necesita estos cortes, estos shocks, donde genere este tipo de cambio en el metabolismo interno. Y esto también de algún modo te pone a prueba y te hace cambiar el hábito. El tema es que es agarrar el hábito al revés. Exactamente. Bueno, cosas peligrosas de las dietas proteicas. Primero, el ácido úrico. Hay gente que sufre del ácido úrico. El ácido úrico está mucho en las carnes, en los extractos. Me duele el dedo gordo del pie. No, no te duele. Te genera un martillazo. La gota, por exceso de ácido úrico en las articulaciones, la gente siente que le están pegando martillazos en los dedos, del dolor que genera la gota. Yo he tenido gente con gota en mi consultorio y hay gente que no puede rozar los dedos con las zapatillas. Esto es terrible para eso. Y el exceso de productos animales genera excesos de ácido úrico en las articulaciones y eso puede llevar a tener gota. Otro problema. Los riñones, el cerebro, los glóbulos rojos, necesitan carbohidratos para vivir. Salvo que entres en esta especie de cetosis que dijimos al principio, que es la utilización de grasas para que vayan al cerebro y les den alimentar, que pasa después del tercer o cuarto día de dieta proteica, vos necesitas algo de carbohidratos para tus riñones, para tu cerebro y más si estás en etapas infantiles. Ojo, que hay gente que les recomienda dietas proteicas a niños que están desarrollando el cerebro, que están desarrollando la parte intelectual. Eso puede ser hasta peligroso y riesgoso. Totalmente es una negligencia. Y por otro lado, si sos deportista, no se convive bien una dieta proteica con deportistas. Hay gente que sale a entrenar y quiere hacer dietas proteicas al mismo tiempo. Son la gente que termina con hoy a la mañana, tuve un episodio de esos en el gimnasio, de gente que termina en el piso porque va sin desayunar, no come carbohidratos y empieza a subirse una cinta y se mata. El combustible rápido del cuerpo está en una masa, está en una galleta, está en una pasta, está en una legume. Eso es combustible de rápida utilización. Si vos querés comer algo para rápido ir a correr una cinta, en la proteína no lo vas a encontrar. La proteína nació para otra cosa, nació para darte estructura, musculatura y no tiene rápida digestibilidad. Entonces vos no vas a comer una palta y al rato la vas a usar en la cinta. Para eso necesitas carbohidratos. Un platito de pasta sin salsa, por él. Exactamente, o te levantás y te comes una tostadita y te vas a entrenar una bananita, o te tomás una bebida de rehidratación que tiene algo de carbohidratos y te vas a entrenar. Ahora hay gente que entrena realmente muy bajo, niveles muy bajos y puede llegar a hacer una alimentación más alta en proteínas. Así que recordá, dietas proteicas son dietas que tienen cero carbohidratos en el día. ¿Para qué sirven? A algunos les genera, por ahí están con mucho sobrepeso, les genera ese shock inicial para bajar unos kilos rápido al principio. No les genera ese nivel de ansiedad tan grande como bajar la porción de lo que ya comía. La gente dice, ¿cuánto comías? Dos platos de pasta, comé una. ¿Y cómo hago? Me muero de ansiedad. Con las dietas proteicas podés comer un poco más de cantidad. Te cambian el chip, digamos. Exacto, es eso, te cambian un poquito el chip. Pero si después no volvés de a poco a tu alimentación, que es lo que no hace la gente, la gente sale de la proteica, se va a una dieta libre de carbohidratos, cambias el chip al revés y ya con un metabolismo más bajo. Así que, recomendación, instruite, acompañate de un profesional de la salud, de un médico, de un nutricionista, siempre alguien que te pueda asesorar sobre estos planes que pueden ser muy beneficiosos, pero también muy peligrosos. Impecable como siempre. Bueno, me digo, me digo. Y no paramos de aprender de la mano del licenciado Diego Siboy. Gracias, gracias. Gracias, Diego. Ahora me voy a cambiar y os acompaño. Por favor, por favor. Porque ¿sabés lo que se viene? Se viene primero una tarta espectacular de la mano de Pedro Lambertini. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!